Si el otro día estabas jugando con tus hijos y empezó ahí algún pinchazo lumbar, si cuando has tenido que subir unas escaleras demasiado rápido has notado que has tenido fatiga, si ir a la compra ves que ya no puedes con todas las bolsas... Esto ya son puntos de que necesitas integrar el entrenamiento de fuerza en tu vida diaria. ¿Cómo vamos a hacerlo para estructurarlo en casa? Tienes que buscar tu momento y tu lugar. Hazlo como si fuera una cita con el dentista. Apunta en un calendario el momento del día y los días de la semana que vas a hacer ejercicio. El segundo punto es que aproveches momentos cotidianos de tu día a día para meter ese entrenamiento. Tal vez tus hijos ven un rato de televisión, cuando tus hijos estén entretenidos, cuando tus hijos estén jugando, que estén a sus cosas, que no necesiten estar pendiente de ti ni tú pendiente de ellos, pues ahí aprovecha ese momento para tú poder hacer ejercicio. Además te sorprenderá que si ellos ven cómo haces actividad física en casa, seguramente se subirán al carro y quieren hacer cosas contigo. Y no menos importante es la elección de los ejercicios. No pueden ser cosas monótonas, no puedes tirarte un mes durante tres días haciendo siempre las mismas sesiones. Porque eso, aunque puede ser muy bueno para la hipertrofia, va a disminuir la adherencia a los entrenamientos. Busca cosas dinámicas, cambia, experimenta. Un día puedes hacer flexiones, sentadillas, saltos, jumping jacks, burpees, tocarte los pies, hacer la voltereta, lo que quieras, pero haz rutinas que sean entretenidas, que te supongan un reto y de esta manera entrenarás más. Te engancharás a tus propios entrenamientos. Y aparte, una forma de desarrollar otro tipo de capacidades físicas al margen de la fuerza.